Música Chicos, tenemos que hablar Ha pasado mucho tiempo Y yo Me dejé en bigote ¿What? Jajaja Wow, 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 wow Pero eso no es lo más interesante Señoras y señores Me teñí el cabello ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? What the fuck? Wow, 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 wow Bueno, de hecho no está teñido Simplemente lo decolore Lo que pasa es que fue hace como Una semana, casi dos semanas Y vean, ya me está empezando a salir El color negro otra vez Ahora sí, ahora sí literalmente me pueden decir El Rubius Bueno, no, 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 no es cierto ¿Qué ha pasado conmigo? ¿Qué ha sucedido durante todo este tiempo? Una buena historia Una buena pregunta Una buena Pasa mucho tiempo Y aún así se me sigue yendo La conversación Se me sigue yendo Lo que tengo que decirles Verán No morí Verán No tengo coronavirus Estoy bien Estoy perfectamente Como en uno de los videos que yo les dije Tienen que cuidarse Pero entonces explícanos, Charlie ¿Qué ha sucedido contigo? Pues la realidad es que solo me daba flojera Hacer videos Me daba flojera simplemente sentarme Grabar Y hablar O sea No hay nada más que decir Y pues Sinceramente me ha servido mucho este tiempo Me he sentido mucho más cómodo Pero también he extrañado esto Hablarles a ustedes Hablarle a la cámara Y que me van a hacer unas cuantas estupideces ¡Qué buenos tiempos! Espero no se hayan olvidado de mí No se hayan olvidado de Charlie De hecho De hecho No tenía planeado hacer este video No tenía planeado Simplemente lo hice Y tienen que agradecérselo 100% A este comentario Aquí se va una leyeta Que prometía Un gran potencial en el futuro Bien Gracias a este suscriptor Lo vi en mi cajita de comentarios Y Simplemente me dio un poco de nostalgia Me dio un poco de ¿Qué estás haciendo con tu vida, Charlie? ¿Qué estás haciendo con ella? Y simplemente dije Pues ¿Por qué no? Vamos a hacer un pequeño videíto Uno de los Este Tantos que tenemos Uno muy parecido O no parecido Simplemente Uno similar A los que ya hemos hecho Y ustedes saben qué es Ustedes saben qué es Porque son muy populares De hecho en mi canal Es una videoreacción A Destripando la historia De Pascu Y Rodri Como me he desaparecido Demasiado tiempo Yo creo que vamos a tener Que tomar una cierta orilla Vamos a tener que Empezar una vez más A ver estos videítos Creo Creo que el que seguía Era el de Era Era el de Era ¿Qué sucede? Este No sé si vaya a ser Toda la serie completa De Pascu y Rodri Pero por lo menos Es el que me Me toca Porque no lo he visto Perdón Tosí Se me estaba cayendo Un poquito la baba Creo que Seguía el de Era Y pues la verdad No tengo mucha idea De quién es ella Si ustedes Son expertos En la mitología griega Y todo eso Pues me gustaría Que me den Todos sus puntos de vista En los comentarios Estaría muy genial Y algunos de ustedes Los contesto ¿Por qué no? Nótranme Nótranme De todo su conocimiento Bien Pero para no tener Así muy poca información Sobre Era Lo que estoy haciendo Es simplemente Googlearla Y a esto me salió En Wikipedia Era Es la esposa de Zeus En el panteón olímpico De la mitología griega clásica También fue conocida Por su naturaleza Celosa Violenta Y vengativa Principalmente Con las amantes Y la descendencia De Zeus Bueno Ya sabemos Que Zeus Era un loquillo Un loquillo De primera Y pues al parecer Era No le gustaba eso Bien Ahora que lo pienso A ninguna novia Le ha de gustar Que su esposo O su novio Este De picaflores Yo creo que es La información básica Que debo de tener Ya para poder Ver el video Ya saben Si les gusta Dejen su like Dejen su reacción Ah no Esto es en Facebook De igual forma Si no me sigues en Facebook Ahí en la parte De la descripción Tienes La página de Facebook Y otras redes sociales Que tengo Para que vayas Y me sigas De aquel lado Así que Démosle play Hola frikis del salseo Bienvenidos Frikis del salseo Hoy os vamos a contar La historia De Era Siendo chiquitita La comen La vomitan La comen La vomitan Esta Está muy buena La canción Ah mira Ahí va La capitana Marvel Es un tipo Muy sensual Es su hermano Pero se casaron Años de felicidad Para terminar Mi mar Vean El montón Ah es puro match Creo que es ese Tinder Era Me encanta Me encanta Me encanta Amo Amo Si Pascu y Rodri Llegan a ver esto Amo Como dibujan A Zeus Y ese típico Pasito Que hace Me encanta Me encanta Como lo hacen La forma En la que es Eh Grosero Pero a la vez Sensual Y a la vez No lo sé No lo sé Me encanta El personaje De Zeus De estos chicos Hasta el momento Muy bien Porque va Este Hablando acerca De que Zeus Es un Mujeriego No es bueno También nos va hablando De que Era Pues le tenía Bastante celos Evidentemente Y hay algunas referencias Que ahorita Ahorita Las vamos a comentar Me gustaría Si alguien se sabe Cuál es la canción Estaría perfecto Si me la dijeran Son acrililladas Que mueren Cacinadas En un grabado Si la intentas cortejar Tu trasero acabará Mira Esto No es un juego Odea la infidelidad Odea tu felicidad Odea tu felicidad Pues si eres un Cabrón Era A una diosa De Zeus Engendró Era Ormidea Es de estomario Era Feo Oh Wow Wow Ok Si ya estás Hasta este punto Del video Creo que sabrás La referencia De esto Bueno Un spoiler Es la miniatura Que voy a utilizar Oh Como un troll Le empujó Se cayó Luego se vengó Beso Lucha Contra Los Troyanos Los Troyanos Olhando Blum La rechazada Olhando Blum La rechazada Olhando Porque adora Conspirar Cuanto drama Acabó colgaba No, Pach Está buenísima La canción Y le ayudan A pecar Enad Enad Con el atlet Estuvo Pollón Era Al final Le pide Perdón Era A su Hija Preciosa Se casó Se acabó Era Si estos chicos Hicieran un anime De todos los dioses griegos Estaría Épico Estaría Súper Épico Su animación Me encanta Me encanta Simplemente Ahí Ahí lo tienen Ahora Su respectivo Like De siempre De toda la vida Tiene ya casi 850 mil likes A mí no me deja de dar Bien Si a ustedes les gustó Ya saben Vayan Y déjenle un like A estos señores A estos chicos Están Muy Muy chetados De igual forma Si te gustó este video Y si quieres que siga subiendo videos Evidentemente Dale un like Y déjame un comentario interesante De lo que te haya parecido En todo el video En todo el video Y cuál era mi Forma de despedirme O cómo cerraba los videos Ya no me acuerdo Puedes tener que ver un video De los anteriores Bien chicos Yo me despido Ya saben Yo soy Charlie Y nos vemos Hasta la próxima Chao